Hola Julio, buenas tardes, ¿cómo estás? Ya hemos charlado bastante con Julio en estos días. Yo trabajaba en una empresa americana hace muchos años, que cada vez que teníamos que explicar a Argentina, el dueño empezaba diciendo, this is a very special country, porque todo lo que venía después era absolutamente inexplicable. Y esto es lo que nos pasa a los argentinos. Y hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a Julio Velarde, que como mencionamos recién, es presidente del Banco Central de la República de Perú desde el 2006, 17 años, en los que pasaron en ese periodo ocho presidentes de la nación. Y esto es independencia del Banco Central, esto es, procesos políticos que se independizan de los procesos económicos. Entonces, bueno, primero, gracias Julio por estar acá. Y segundo, la primera pregunta es, ¿cómo Perú logra la independencia del Banco Central? ¿Cómo fue este proceso que termina en este éxito de tantos años de independencia de los procesos políticos que hubo en Perú en los últimos años? Bueno, primero, gracias por la invitación. Realmente la autonomía legal continuada se dio en 7-9, pero sin restricciones al Banco Central. Entonces, en los 80 hemos tenido hiperinflación con Banco Central autónomo. Recién se pusieron después restricciones a lo que puede ser el Banco Central. O yo puedo ser removido si presto plata al gobierno, directamente. Puedo ser removido si compro bonos, que se compra por razones monetarias, no para financiar al gobierno, más allá de un porcentaje de la base monetaria, 5%. En el caso de Chile, ni siquiera pueden comprar bonos del gobierno y también están prohibidos de financiar al gobierno. No puedo establecer tipo de cambio diferenciado. Establezco un tipo de cambio diferenciado y puedo ser removido por el Congreso. Se considera falta grave, va contra la Carta Orgánica. No puedo poner coeficientes para que presten los bancos a un sector particular. O no puedo obligar a los bancos a comprar bonos del Tesoro. Pero también causa remoción. Es decir, somos autónomos, pero hay cosas que felizmente... Hay cosas que no podemos hacer. Ahora, los bancos de la región, que creo que han sido exitosos, tienen también restricciones parecidas. Tal vez no las mismas, pero parecidas. Bueno, yo creo que este es un principio muy importante. Argentina tuvo muchas de estas cosas. En el 2012, Argentina modifica la Carta Orgánica del Banco Central y le mete funciones como el desarrollo del empleo y el desarrollo económico. Cuando uno le mete esas palabras a una Carta Orgánica del Banco Central, es como un troyano, digamos, que se instala y que permite hacer un montón de cosas. Entonces, creo que este es un primer aprendizaje. Creo que de la conversación de hoy pretendemos, los que hemos trabajado en este grupo de ideas, tratando de llevar algunas propuestas, creo que nos llevamos a algún aprendizaje que es, necesitamos instrumentos mucho más exigentes de los que tenemos. Creo que los ejemplos que nos da Julio son, obviamente, mucho más exigentes en términos de cuál es la función del Banco Central. Argentina tiene, como hemos visto al principio, mucho éxito en lo que fue la recuperación de su democracia, 40 años de democracia, sin embargo, con una deuda gigantesca, que es la estabilidad económica. Argentina, si bien ha tenido procesos democráticos normales, no ha logrado normalizar su economía. Perú, en los últimos 20 años, ha estado por debajo del 5% de inflación anual durante 20 años. Entonces, acá, una primera pregunta abierta para Julio es, ¿cómo logra un país latinoamericano, con los mismos procesos políticos complejos que tenemos nosotros, estabilizar la inflación en un nivel tan bajo? Bueno, primero, no es 5, estamos bajo de 3. 2,9 ha sido promedio en este siglo. Creo que parte es, hemos sido un país muy dolarizado. Entonces, la meta de inflación que hemos fijado nosotros es 2 más menos 1. Porque competimos con el dólar. Chile tiene una meta de 3%, Colombia 3%, Brasil incluso encima. Entonces, fijar una meta de 2% nos obliga a tener una tasa más baja de inflación. Y, finalmente, lo hemos conseguido, somos el país de la región que tiene, como nea propia, que tiene inflación más baja, inclusive más baja que la que tiene Ecuador en este siglo, ya lo realizó Ecuador. Pero, creo que es fijarse una meta más ambiciosa. Y, segundo, como ha pasado acá, vivemos una hiperinflación. En que todo el mundo tenía controles por todas partes, 34 tipos de cambios, no sé cuántos tienen ustedes, pero van por 20, supongo, una cosa de esas. No sé, un montón. Y llega un momento, realmente, en que se notaba que tenía que arreglarse de una forma u otra. Porque, creo que, acá volvemos al tema del equilibrio fiscal. De nuevo, yo cito datos de la economía de Perú porque son sumamente llamativos. En los últimos 23 años, Perú tuvo 15 años de superávit fiscal. Tuvo algunos periodos cortos de déficit fiscal. Y esa es otra pregunta, también, ¿no?, que apela más probablemente al Poder Ejecutivo que al Banco Central, que es, ¿cómo se administra un Estado? ¿Cómo se cambia la cultura política para que los administradores del Estado administren teniendo como pauta el equilibrio fiscal? Creo que la hiperinflación hizo tanto daño. El ingreso per cápita del 6-7, recuperarse en 2003, 36 años sin crecer. Y eso es por hiperinflación. Ustedes tienen, creo que, 10-12 años sin crecer ahora, básicamente. Eso, creo que, marca la presión social para que el gobierno sea prudente. Y, efectivamente, hemos tenido que los mismos Hacienda, a pesar que han cambiado muchas veces bastante, han mantenido como objetivo cierta disciplina fiscal. Y ahora la deuda sobre el producto es la más baja de la región, efectivamente. Y el déficit, bueno, es manejable. Hay déficit, pero es manejable, digamos. Sí, yo creo que Argentina ahora está en un momento de cambio. Todos los candidatos están hablando de equilibrio fiscal. Lo que todos tenemos dudas, los empresarios, es cuáles van a ser las reglas. Si no, debería haber una regla de equilibrio fiscal. Si no, debería haber una ley de equilibrio fiscal que se vote en los dos primeros meses de gobierno, en donde el próximo gobierno se maneje con un criterio de caja, en donde, si hay excedentes, obviamente privilegie el aumento a los trabajadores, el aumento a los jubilados, el aumento a los planes sociales, y también la reducción de los impuestos distorsivos. Pero que haya un criterio de caja. Es decir, que el concepto de, yo gasto independientemente de lo que recaudo, salga de, digamos, así como Perú lo logra a través de un cambio cultural, yo creo que el momento de Argentina ahora va a requerir probablemente instrumentos mucho más sólidos que yo creo que tienen que ser discutidos apenas se termine de dirimir esta contienda política. Instrumentos mucho más sólidos para que los próximos administradores tengan menos grados de libertad. Tengo que manejarse con un criterio de caja. Y yo creo que el criterio de esto, creo que usted lo comparte, Julio, que es que si yo gasto de más, ese gasto de más que se convierte en inflación, lo pagan los más pobres. Es un impuesto regresivo, con lo cual lo que estamos planteando es, es en beneficio de los que menos tienen. Vamos a hablar un poquito de la pandemia. En la pandemia tuvieron ustedes una situación particular de déficit, de tasa de interés y ahí tuvieron que demostrar las bondades del sistema que tienen en un contexto tan especial como fue pandemia. ¿Nos querés contar, Julio, algo de eso? Con todo gusto. Comienzo por la parte monetaria. Bajamos la interés hasta cero. Cero punto veinticinco. Casi la margen emergente. Pero eso después de muchos años de lograr credibilidad. Realmente en la región, recién los bancos centrales han sido agresivos en tasa de interés en 2009. Y algunos, no todos. Antes, cuando el Lula es elegido, ningún banco central se atrevió a bajar las tasas de interés. Y Lula fue el último evento regional, digamos, la primera elección de Lula, que afectó a todos los mercados. Después salió muy pocos. Bajamos a cero y después lo hemos subido. O sea, nos hemos independizado. Chile bajó también a 0.5. Y varios países lo hicieron. Y la parte fiscal, llevamos a un déficit de 8,9. Felizmente, dos años ya baja a 1,6. Se aplicaron problemas agresivos de transferencia. No tan exitoso, dicho ese paso, pero se aplicaron problemas de transferencias. Y créditos a los bancos, pues no subsidiados. Se hizo una subasta. O sea, el banco central le dio a la tasa, era 0.5. Lo que leímos, nuestra tasa era 0.25, no era subsidio allí. Y los bancos aplicaban de acuerdo a quién cobraba menos a los clientes. Entonces, el promedio, el crédito que han dado a cuatro años a las empresas salió a 2%. Poniendo parte de la plata a los bancos, pero la misma parte de la plata la puso el banco central. Y fue exitoso, creo, para ayudar a que muchas empresas sobrevivan. Uno no es consciente. Pero el confinamiento, uno no sabía cuántos meses iba a durar. Uno no sabía si duraba un mes o duraba cinco o seis meses. Y un confinamiento de seis meses es matar el tejido empresarial. Uno no tenía una idea clara al comienzo de qué podía pasar. Bueno, creo que es un buen ejemplo, digamos, que pese a que hay equilibrio fiscal y pese a que hay normas restrictivas, el uso de la tasa de interés de referencia permitió navegar esa situación y llevarla bien puerto. Algo que probablemente con los compañeros con los que hemos trabajado acá para estas propuestas es mucho de lo que Argentina necesita ya está inventado. Todas estas reglas económicas, de tasas de referencia, de cómo el central puede o no asistir al tesoro, todo esto está inventado en las economías sanas. Nos queda algo bastante complejo que es aplicarlas. Por eso creo que el cambio de Argentina esta vez tiene que ser que empecemos a aplicar reglas concretas, creíbles y duras y que terminemos con estos márgenes en donde, bueno, un mes emito, otro mes emite un plan, el otro recupero, el otro absorbo. Otro tema que quería conversar contigo, Julio, es el tema del tipo de cambio. El tipo de cambio del sol peruano está estable casi como un siglo, ¿no? Es decir, ha logrado una estabilidad desde el principio del siglo. Sí, sí. Pero con variaciones. Es tipo de cambio flotante. Intervenimos, pero tratamos de intervenir no tanto. Realmente, a mí, está ahora en 3.8, ha llevado a 2.50, ha llevado a 4.20, es flotante. Pero sí se ha depreciado poco, digamos, en el siglo, ¿no? Estamos hablando de un siglo, estamos hablando de... Perdón, de este siglo, de 23 años, no 100 años. Estamos hablando de variaciones desde el principio del siglo hasta ahora, del sol peruano, digamos. Y ese tipo de cambio que ustedes manejan, ¿es un tipo de cambio único para cualquier tipo de transacción? ¿Cómo funciona eso? Único. Eso sí, el 90 que estabilizó, pasó a 34 cambios a uno. Y no uno financiero, uno comercial, sino uno. Un dólar es un dólar es un dólar. No se puede diferenciar realmente. Y lo que sucede cuando se establece tipo de cambios diferentes, o se gastan muchos recursos para decir que a uno le corresponde el dólar más barato, o hay arbitraje si uno tiene varios tipos de cambios, ¿no? Claro. Creo que no es buena... Bueno, no me parece una política recomendable. Y por eso casi ningún país, la mayor parte de los países, digamos, tiene un tipo de cambio único, ¿no? Bueno, creo que este es otro aprendizaje. Le hemos pedido a Julio, que como doctor, y como siendo Argentina un paciente de riesgo, digamos, en temas macroeconómicos, que nos ayude, y el tema del tipo de cambio único pareciera ser otra opción, que parece muy difícil de pensar en otra cosa hacia adelante. Estos arbitrajes, a lo que se refiere Julio, es lo que pasa todos los días en la Argentina con los múltiples tipos de cambios. Múltiples, miles de operadores arbitrando con este tipo de cosas. Todo eso nos genera valor, todo eso nos genera productividad, y todo eso nos genera crecimiento. El tema del crédito, Argentina tiene un nivel de crédito que está aproximadamente, el crédito se mire en un porcentaje del total de crédito sobre PBI. Argentina está en 8%, quiere decir que es un nivel muy bajo, contra más de 50 que tiene Perú en este momento, Chile tiene 90, Estados Unidos tiene más de 100. El promedio de la región da 50, 60. Entonces me gustaría, si bien creo que es obvio para todos, que nos cuentes también Julio, cuál es tu visión del crédito, del efecto dinamizador que tiene la economía, y una pregunta más que te incorporo, que es, cuál es el nivel de tasas reguladas que maneja el Banco Central para el otorgamiento de créditos en la economía. Comienzo por la segunda pregunta. No, las tasas son libres. Lo que hay desde hace, desde 2021, es el Congreso nos obligó a hacer una tasa máxima para crédito de consumo. Y esa tasa la hemos puesto en doble del promedio, está en 100% ahora. Que realmente excluye los créditos muy bajos. El típico crédito de los bancos no está excluido. Esto incluye instituciones financieras muy pequeñas que van al sector rural o al sector informal completamente. O sea, crédito de 500 mil dólares, digamos, a eso sí los está excluyendo, en gran medida. Y es una medida torpe, tonta, pero bueno, es popular en muchos países. No la tienen, no la tienen en varios países en la región, varios países desarrollados, inclusive, ¿no? La otra era, perdón, la primera era, ah, crédito. No, inicialmente la hiperinflación también licó el crédito, como ha pasado siempre. Y el crédito comenzó a crecer más por crédito en dólares, al principio. Ya después, con tasas más, digamos, salen de hiperinflación, tasas de interés libres, las tasas en pesos van a ser muy altas. Ahí, más bien, las tasas en dólares tienen que ser más bajas. Y el crédito comienza a crecer por allí. No es sano después de un tiempo. Después de un tiempo, realmente, el consumidor debe tener un crédito en pesos, no en dólares. Pero toma un tiempo. Pero inicialmente reconstituye el crédito, probablemente va a tener que aceptarse durante un tiempo el crédito sea en dólares. Una parte importante. Ya cuando la tasa de interés en pesos baje, uno va a ver el cambio gradual. Actualmente, digamos, a comienzos del siglo, créditos en dólares son 81% de crédito de la banca. Ahora es 23%. Pero es un proceso, no es tan fácil. ¿Y cómo impacta eso en la vida de las personas y de las empresas, vivienda, emprendedores? Crédito hipotecario, yo tomé un crédito hipotecario en los noventas. Era en dólares, en soles era imposible. Imposible. Pero ahora todo el crédito es en soles. Responde mucho a los bonos. Lo que pasa es un proceso de generar credibilidad. Nuestros bonos, al fin de 2020, está de 10 años en moneda local, está en 3.3% anual. Ahora sí están cerca de 7% de las tasas del centro del mundo. Entonces, las tasas hipotecarias que uno tenía el 21% en soles están en 5, 5,5%. ¿5% en soles? 5,5% anual. Antes de la subida de tasas que había en los bonos. ¿A qué plazo? A 10 años, 15 años. Pero es un proceso, uno no puede esperar realmente que el primer año haya esas tasas. Es decir, que cualquier peruano que tiene un nivel de empleo razonable puede... Ahora los bonos están cerca de 7%. Y en la tasa hipotecaria también está encima de 7. Necesita un sueldo un poco más alto. Pero con un sueldo, un desarrollador de sistemas, por ejemplo, accede a una vivienda a 10, 15 años de crédito. Bueno, eso es algo que ocurre en todos los países del mundo. En Argentina es algo que nuestros empleados, gente que tiene muy buenos sueldos, no tiene posibilidad de acceder a la vivienda, salvo que reciba alguna ayuda familiar. Un tema más ya para ir redondeando, que es el tema de las reservas. Se habla mucho de las reservas de los países. Argentina hoy tiene un nivel de reservas negativas. No se conoce exactamente la cuantía, la magnitud de las reservas, pero hay consenso de los economistas que Argentina está con reservas negativas. El dato que tengo de Perú es de aproximadamente 70 mil millones de dólares de reservas. Un poco más. ¿Cuál es la importancia que tienen las reservas en lo que es la solvencia de un país, la capacidad de enfrentar crisis? ¿Cómo un banquero de Banco Central gestiona un volumen de reservas y lo compara con otros países para solidificar el desarrollo de largo plazo? Voy a responder rápidamente. Primero, parte no fue decisión. Hubo entre 2009 y 2013 tal ingreso masivo de dólares que compramos 15 mil millones y se fortalecía, se fortalecía el sol. Entonces, parte fue, compramos para que no se apreciara tan rápido el sol. Y después pensé en un momento que ya tenemos demasiada. Entonces, incluso comenzó a comprar bonos en dólares del gobierno porque creíamos que tenía muchas reservas. En 2021, entró un candidato radical que hizo pensar a la gente que pediría sus ahorros. Tuvimos la mayor flujo de capital desde la historia registrada, más de 8% de productos. Y agradecíte ese nivel de reservas. Y pudimos realmente evitar cualquier control de cambios simplemente en granidad por dinero de reservas. Se depreció, obviamente, pero no una menuda tolerable. que es bien distinto. Y menciono ahí un punto de repente importante. Y creo que somos de los pocos países que lo tiene la Constitución. No conozco otro, en todo caso. En la Constitución se establece como un derecho ciudadano la libre tenencia y disponibilidad de los ahorros en moneda extranjera. O sea, un esportor minero, agrario, no tiene por qué traer sus dólares. Pueda dejar todo a su cuenta en el exterior y siempre demanda los pagos que debería ser de impuestos, planillas, etc. Y creo que es bien importante. Y creo realmente que es dinero del ciudadano. Y creo que el ciudadano debe decidir en qué moneda lo tiene y dónde lo tiene. Y creo que eso es bien importante. Yo creo que acá hay dos temas importantes que vos dijiste. El primero es las reservas utilizadas no solamente para una situación de volatilidad macroeconómica mundial, una guerra, por ejemplo. También utilizada para una catástrofe, pero también utilizada para un cambio político de tal magnitud que implicó una fuga de capitales sin tener que implementar controles. Estamos hablando de esto en un país en donde los controles hoy son de todo tipo, en donde es muy difícil entender la cantidad de controles que tenemos para poder mover dinero. Entonces, cómo Perú, a partir de esta acumulación de reservas, resolvió muchos temas, incluido el tema político, en donde puede ser que los vaivenes políticos generen más o menos desconfianzas en el mundo económico. Correcto. Por último, además de agradecerte, creo que nosotros nos llevamos algunos mensajes muy importantes tú y dos, porque este coloquio se llama Volvámonos a ilusionar. Y para ilusionarnos necesitamos no solamente emocionarnos, sino cosas concretas. Y algunas cosas concretas que nos estamos llevando de esta conversación es que necesitamos equilibrio fiscal. Que el equilibrio fiscal no viene de medidas mágicas o de alguien que venga e invente algo. Vamos a necesitar instrumentos en donde los administradores públicos tengan que adecuarse a un determinado nivel de gasto, tanto sea a nivel nacional, provincial y municipal. porque esta es la única manera que la población va a poder educarse, va a poder crecer. Y yo creo que este es uno de los aprendizajes que nos llevamos de hoy. Nos llevamos también esta declaración tan importante que hiciste de la libertad. De que el individuo puede tener los ahorros en la moneda que quiere. Yo te pregunté al mediodía si lo puede tener en el país que quiere. Tú me dijiste sí, lo puede tener en Perú o en Colombia o en el banco en que desee estar. Eso no está mal visto. No existe el concepto de fuga que como tal no existe. Fuga es la libertad de la gente para elegir el mejor lugar en donde pueda administrar sus inversiones. Así que crees otro concepto que te agradecemos también. Y por último ya sí te dejo algún mensaje que nos quiera dejar después de tantas horas de haber conversado con los argentinos de tantos temas. No sé, un poco arrogante de cualquier mensaje. Pero lo que sí diría es que la mayor parte de los países de la región dan control de la inflación. Y realmente se puede. Lo han hecho todos sus vecinos prácticamente. Todos. Todos. Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil. O sea, se puede hacer. Y creo que lo van a lograr ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.